El sorteo Loto Bienvenidos a todos, hoy lunes 26 de septiembre de 2016 Ya son las 12 en punto de la tarde, vamos a iniciar con Pega 3 y su nueva jugada millonaria Así que en casita todos muy atentos porque el primer número seleccionado es 68, segundo número Es el 87, tercer y último número Es el 12, repito los tres números afortunados para Pega 3 y su nueva jugada millonaria 68, 87 y 12 Y ahora acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados, vamos a conocer El primer número seleccionado en esta linda tarde y su primer dígito es el 3 Segundo dígito, muchísima suerte porque es el 9, primer número premiado 39 A continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 6 Segundo dígito es el 1, segundo número premiado 61 Repito los dos números afortunados son el 39 y 61 Y ahora sí mis queridos soñadores, prepárese a hacer de sus sueños una realidad con la Diaria, conozcamos rápidamente el primer dígito seleccionado en esta tarde y Y este es el 8, segundo dígito Es el 8, número ganador para la Diaria es el 88 con su símbolo de sueños platos En el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza otros números que le relacionan 50 Y 11, acompáñenme a conocer el número ganador para la jugada Diaria más 1 Y este es el 5, repito el número ganador para la Diaria 88 platos Y para la jugada Diaria más 1, 88 más 5, Loto te cambia la vida Feliz tarde Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto